El Ártico está cambiando rápidamente y con estos cambios llega una historia sorprendente. La lucha de un depredador terrestre, el icono ártico por excelencia, y la inesperada presencia de un depredador marino que se está aprovechando de estas variaciones. Este es posiblemente el depredador más aterrador desde el Tiranosaurus rex. Los habitantes de la zona comienzan a contar historias sobre su presencia. Una vez descubierta, la ciencia occidental y el conocimiento inuit se combinan para documentar la llegada al Ártico del depredador más importante del océano. Este es el Ártico tal y como lo conocemos. Un océano congelado la mayor parte del año. Toda especie que aquí habita está sumamente adaptada a este lugar. Las ballenas boreales habitan aquí todo el año. Una capa de 30 centímetros de grasa mayor que la de cualquier otra especie les ayuda a conservar la temperatura. La suave forma del narval y su falta de aleta dorsal le permiten nadar fácilmente bajo el hielo. Los cachorros de foca utilizan el hielo como plataforma para descansar y alimentarse. Atrayendo al mayor carnívoro terrestre que va en busca de alimentos. El oso polar. El hielo es esencial para la supervivencia de estos osos. Es el hábitat perfecto para esta especie. Las plataformas de hielo y su agudo sentido del olfato les proporcionan una gran ventaja sobre las presas de las que dependen casi totalmente. Utilizando el hielo para acercarse lo máximo posible atacan desde arriba. Atravesando la capa de hielo para llegar a las focas que se esconden debajo. Este oso ha tenido éxito. Conseguir suficiente comida en esta época del año es esencial para sobrevivir a los magros veranos árticos. Todos los animales que aquí habitan dependen del hielo. Especialmente los osos polares. Pero unos dramáticos cambios están alterando por completo el océano ártico. Ahora mismo esta es una de las regiones de la Tierra que más rápido se calientan. Y se derrite a una velocidad sobrecogenada. Grandes fragmentos del Ártico que antaño estaban congelados todo el año ahora están libres de hielo durante el verano. Hay diversas teorías sobre lo mucho que está cambiando esta zona. Pero ahora todas están de acuerdo en que en los últimos 30 años se han perdido más o menos el 40% del hielo estival. Y sin hielo marino durante todo el año, los osos polares empiezan a pasar hambre. En un desesperado intento por conseguir alimento algunos osos consumen valiosísima energía escalando inclinadas cuestas para llegar a los nidos de los araos. Se precisa mucha energía para llegar a estas aves y a menudo no obtienen recompensa. Pero esta no solo es una historia sobre el derretimiento del hielo marino. En tierra firme los efectos del calentamiento también son alarmantes. La tundra ártica está recubierta por una capa de suelo congelado permitiendo que solo los alces, líquenes y algunas hierbas sobrevivan en esta zona. Pero a medida que van aumentando las temperaturas, parte de esta tierra congelada se está derritiendo, permitiendo que crezcan algunos árboles, en ocasiones con dramáticos resultados. En el lejano Ártico Occidental, en el verano de 2008, se produjo el primer incendio forestal registrado en esta zona. Esto sucedió en una región donde los dialectos inuit locales ni siquiera tienen una palabra para incendio forestal. En septiembre de 2012, la capa de hielo estival ártico descendió hasta cotas inimaginables. El mundo de los osos polares desaparece bajo sus patas. Y al desaparecer, emergen historias que insinúan que el mamífero marino más poderoso está empezando a aprovecharse. Hasta hace poco, el hielo marino había mantenido a este depredador lejos del Ártico. Su inmensa aleta dorsal no puede atravesar el hielo. Pero esa barrera va desapareciendo cada vez más. Y este no es un depredador normal y corriente. Armado con el segundo cerebro más inteligente de los mamíferos marinos y con la habilidad de aprender, las orcas son unos animales increíblemente inteligentes y sociales. Los primeros informes llegaron a través de los inuit, los nativos de esta zona. Sam Omik y Gamelik y Lukisak han sido testigos de la presencia de ballenas asesinas en esta zona. Ahora hay muchas más orcas. En el pasado las veíamos, tal vez, durante el verano. Ahora las vemos en muchas más ocasiones. Los inuit invierten mucho tiempo cazando en el mar. Y sus experiencias de primera mano comenzaron a arrojar algo de luz sobre este depredador marino. Sabemos que se alimentan de focas y narvales. Y, como son depredadores, al igual que nosotros, probablemente se comerán cualquier cosa que puedan llevarse a la boca. Para los inuit de esta zona, el verano ártico siempre les ha proporcionado una gran abundancia de individuos de una especie que ahora también figura en el menú de la horca. Narvales. Los narvales pasan la mayor parte de sus vidas bajo el agua. Y en invierno están bloqueados bajo el hielo. Es uno de los animales más esquivos del planeta. Conocidos como los unicornios de los mares, tienen un solo colmillo que puede llegar a alcanzar 3 metros de longitud. Hasta hace poco, los narvales vivían en paz sin tener que preocuparse por ningún depredador marino. Pero ahora, esto está cambiando. Estaba cazando narvales y los vi huyendo de un grupo de orcas. Estas se desplazaban muy rápido y boca abajo y agitaban el agua persiguiendo a los narvales. Cuando se acercaron a la costa donde estaban estos, mordieron a dos individuos muy rápidamente. Entonces fue cuando me di cuenta de que se trataba de unos cazadores increíbles. Hasta la publicación de un informe sobre su llegada en el año 2012 a estas remotas aguas canadienses, las orcas eran prácticamente desconocidas en esta parte del mundo. Ese estudio fue liderado por Steve Ferguson, un biólogo marino del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá con muchísima experiencia en el Ártico. He trabajado en el Ártico durante más de 30 años y he presenciado muchos cambios. La mayoría de los científicos observamos el Ártico y sabemos que se están produciendo esos cambios y queremos estudiarlos y comprenderlos. Al principio creíamos que se producían de abajo arriba. El calentamiento de las aguas suele afectar primero a los organismos de la base de la cadena alimenticia, lo cual a su vez ejerce un fuerte impacto en la dieta de los animales de jerarquía superior. Pero aquí no sucedió eso. Los cambios comenzaron en la cima de la cadena, no en la base. Las orcas parecen estar cambiando por completo la ecología ártica. Reconocimos a la orca como un depredador superior que de repente estaba realizando inmensos cambios en el Ártico canadiense. Esto no lo pudimos predecir desde un principio, pero ahí estaba justo delante de nosotros. El equipo de Steve empezó a interesarse en los informes de primera mano de los avistamientos de orcas que les llegaban. Desde entonces han entrevistado a más de 100 cazadores inuit en más de 10 comunidades y han obtenido una mina de oro de información. Charlie Inurak ha vivido toda su vida en esta parte del Ártico y es uno de los mejores cazadores de la región. El año pasado salimos de caza en busca de narvales. Estábamos sentados en un campamento y pronto inmensas cantidades de narvales comenzaron a acercarse a la costa. Poco después, vimos un grupo de orcas. Había seis o siete. Comenzamos a recoger nuestros equipos y seguimos a las orcas. Sabíamos que capturaríamos algún narval si las seguíamos. Los narvales siempre han constituido una parte fundamental de la dieta de los inuit. Su piel contiene grandes cantidades de la esencial vitamina C. Estos últimos veranos, Charlie ha visto pruebas irrefutables de que las orcas también están cazando y alimentándose de narvales. Y esto se vio reprendado por primera vez durante el verano de 2013, cuando el hijo de Charlie logró capturar estas imágenes de las orcas en acción. Cuando llegamos a la zona donde estaban los narvales, las orcas ya habían matado a algunos. Los siguientes días, las orcas se quedaron en la misma zona, cazando y comiéndose muchos narvales. Estas imágenes son probablemente las primeras que se hayan captado sobre la caza de narvales por parte de orcas en esta zona del Ártico. Vimos a las orcas más grandes devorar la grasa flotante. El resto de individuos de la manada de orcas estaba devorando al narval bajo el agua. Incluso después de haberse saciado, siguieron cazando y matando más narvales. Charlie no es el único que ha visto orcas por aquí. Se han producido avistamientos por todo el Ártico canadiense. Mi experiencia se produjo en agosto, cuando el hielo está totalmente roto y ha desaparecido. Empezaron a llegar en grandes grupos. Lo que se volvió rápidamente evidente según las entrevistas a los Inuit era que las orcas empezaban a aparecer en una época muy concreta del año. Se producen avistamientos por todo el Ártico canadiense durante el verano. Tenemos un patrón realmente obvio. Hay muy pocos avistamientos durante el invierno. Comienzan a llegar en primavera, junio, julio y agosto, que es donde se produce el pico de avistamientos, y luego comienzan a disminuir. Y este patrón está relacionado con el hielo marino. Este comienza a derretirse en primavera y llegan las orcas. Y es la época del año en la que están jugando por la zona del Ártico canadiense. Muchos grupos de orcas se desplazan al Ártico canadiense durante el verano desde las profundidades del Atlántico occidental. Tras cubrir grandes distancias para llegar aquí, su viaje parece tener un objetivo bien claro. En agosto de 2013, Steve organizó una expedición para averiguar más sobre los movimientos de las orcas en esta región. Un equipo de compañeros se prepara para marcar a las ballenas con la esperanza de encontrar respuestas. Este año le seguirá un equipo de grabación. Equipados con las últimas tecnologías, tienen una oportunidad exclusiva de documentar los cambios en el comportamiento animal que se están produciendo como resultado de un Ártico más libre de hielo. Partiendo de una base de conocimiento inuit, pero sabiendo que los avistamientos de orcas se limitan a unas pocas semanas de cada verano, la tarea del equipo es formidable. Hay avistamientos esporádicos por todo el Ártico, particularmente por la zona oriental. Pero es una zona muy grande, así que es como encontrar una aguja en un pajar. El equipo está liderado por Corey Matthews. Este año le acompaña Natalie Reinhardt, que está comenzando su tesis doctoral sobre depredación de orcas. Se sabe muy poco sobre las orcas en el Ártico y hay preguntas clave que esperamos poder responder con nuestro trabajo. Concretamente, ¿de dónde vienen y de qué se alimentan? Me voy a centrar en averiguar si las orcas se centran exclusivamente en un tipo de presa o si van en busca de una amplia variedad. Este año, el equipo recibirá la ayuda de Charlie y de otros Inuit. Han visto orcas en esta misma zona y en esta época concreta del año. Así que tanto equipo de grabación como científicos confían en tener éxito este verano. El equipo parte de Pond Inlet, en la costa norte de la isla de Buffin. Se dirigen hacia el oeste con la esperanza de estar en el lugar adecuado cuando pasen las orcas. Con cientos de kilómetros por recorrer y la posibilidad de que las orcas puedan aparecer en cualquier momento, todo el mundo está en alerta constante. ayudados por las actualizaciones regulares de otros cazadores Inuit. Utilizarán unas ballestas para colocar los marcadores GPS a las orcas sin causarles daños. Si tienen éxito, estos marcadores deberían permitir al equipo localizar sus movimientos durante unos tres meses. Este año han tenido suerte en su primer día. las orcas realizan una entrada espectacular. Sincronización 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 Estrada y se encuentran entre la firma y se encuentran en el Espanya. La firma está en la Corte en la Corte y se encuentra en la Corte en la Corte en la Corte y se encuentren Para poder marcar a las orcas deben acercarse lo máximo posible. Ha sido un día fantástico para el equipo. No solo han encontrado y marcado a las orcas, sino que el equipo de grabación también ha logrado registrar su presencia aquí por primera vez. Todo ha sucedido muy rápido. Cuando subí pude ver todas las orcas a nuestro alrededor, pero luego nos centramos en el macho. Queríamos saber dónde estaba y aquí a dónde iba. Fue increíble. Recuerdo estar sentada allí arriba y ver una hembra o un macho joven salir a la superficie y al macho más grande acercarse por detrás y dije, Cory está ahí, va a aparecer por detrás, en un lugar perfecto. Ha sido genial localizarle y saber que iba a hacer su aparición. Durante los dos días siguientes, el equipo logró marcar cinco orcas y hacer biopsias y fotografiar a gran parte del grupo. Esperaba venir y no encontrar ninguna. Estaba mentalizada para lo peor. Así que cuando las vimos me sentí muy afortunada. ¿Has visto algo que no mucha gente ha sido capaz de ver por aquí? Es un logro increíble. Jamás habían marcado tantas orcas. Pero esto es sólo el principio. Ahora el equipo debe seguir a las orcas y descubrir qué hacen aquí. En el resto de los océanos del mundo se las ha grabado y estudiado en profundidad. Se sabe que son grandes cazadoras que desarrollan tácticas específicas para cazar presas concretas. En la costa occidental de Canadá, siguen la migración anual del salmón. En Nueva Zelanda, descienden hasta las profundidades, capturando rayas con una precisión increíble para evitar que les piquen. En la Patagonia cargan directamente sobre la arena para cazar focas. Estén donde estén, son el depredador dominante. Ahora que las pueden rastrear aquí, esta puede ser una gran oportunidad para averiguar qué cazan y cómo. Parece que en un par de días hemos marcado cinco orcas y esto es algo increíble. Nunca habíamos tenido un éxito similar en el Ártico canadiense y casi en ningún otro lugar del mundo. Es un gran logro. Casi inmediatamente los GPS revelan nueva información sobre las orcas. Tras marcarlas, podemos comprobar que las cinco han permanecido juntas dentro de un grupo. Las localizaciones vía satélite lo muestran y esto es algo sobre lo que no estábamos totalmente seguros. Si se iban a dispersar formando grupos más pequeños o si seguirían en un grupo grande. Parece ser que estas orcas están juntas en un grupo de unos 20 individuos en total. Los GPS le dan al equipo de grabación una ventaja increíble. Pueden intentar seguir a las orcas para documentar su comportamiento de caza. Los localizadores indican que están en Alminante Inlet. Tardaremos dos días y medio en llegar allí. Pero perseguir a una orca que se mueve mucho más rápido que tu barco, y a menudo desplazándose por agua sin cartografiar, significa que el reto es inmenso. Las orcas se desplazan muy rápido, van directamente hacia la siguiente zona. Parece que conocen esta región del Ártico y que saben a dónde van. Probablemente sepan dónde tienen más posibilidades de conseguir alimento. Y lo que tienen como objetivo son los nárvales. Ahora mismo van de camino a las tranquilas bahías y fiordos que forman criaderos festivales para más de la mitad de los 80.000 individuos que conforman su población mundial. Pero ahora les quedan muy pocos lugares donde esconderse. Para los nárvales el verano se está comenzando a convertir en una época muy peligrosa. Steve está siguiendo a las orcas marcadas y sus movimientos sugieren que saben dónde están los nárvales. Las orcas se desplazaban juntas. Las cinco iban a bastante velocidad, probablemente recorriendo unos 200 kilómetros al día. Y rápidamente pasaron al siguiente fiordo. Y desde una observación aérea averiguamos que la mayoría de los nárvales estaban en el fondo de este fiordo. Es en estos fiordos donde finaliza el viaje de los nárvales. Ya han llegado a sus terrenos de verano con sus crías, nacidas pocos meses antes. Su migración estival se ha terminado. Hasta hace bien poco, estos resguardados fiordos eran lugares seguros para criar a sus pequeños. Su migración estival se ha terminado. Levantar sus colmillos del agua se conoce como tasking. Se considera un modo de establecer su jerarquía y de comunicarse entre ellos. La natación en círculos y el tasking son señales de que todo está en calma. De momento. Pero ¿cuánto durará esta paz? Perseguir a orcas capaces de desplazarse unos 200 kilómetros al día ha sido duro para el equipo de grabación. Desde el día del marcado no han logrado acercarse a ellas. Pero tras 12 días de viaje logran localizarlas. La tengo. Habrá unas 10 o 12 orcas alrededor del barco. Algunas están justo debajo. Es una visión sorprendente. Y tal y como sugieren los localizadores, las orcas se dirigen directamente hacia los criaderos de narvales. Aún las tenemos. Siguen ahí. En la distancia, aparece un grupo de narvales nadando a gran velocidad cerca de la costa. Y no muy lejos detrás, las orcas claramente, en modo caza. Steve está sorprendido por lo que ve. La presa tiene que hacer algo distinto. No lograrán nadar más rápido que las orcas. Los narvales se acercan a la costa y nadan rápidamente, haciendo desesperadamente todo lo que pueden por alejarse de las orcas. Es increíble lo cohesionado que es el comportamiento de los narvales. Tal vez no sea la mejor estrategia, pero creo que cuanto más miedo tienes, es cuando más te acercas a tu compañero. Parece ser que la única esperanza de los narvales radica en la seguridad del gran grupo. Seguro que estarán aterrorizados. Este es el depredador más aterrador. Desde el tiranosaurus rex. Los movimientos de las orcas están organizados y coordinados. Este es un grupo cazador implacable, listo para actuar. Las orcas, como depredadores, suelen estar en silencio porque sus presas pueden oírlas. Pero en cuanto las han descubierto, pueden empezar a utilizar la comunicación para coordinar sus actividades. Pero lo que hacen ahora las orcas supone una gran sorpresa para Steve. Envistiendo contra la playa, el grupo de 20 orcas acorrala a los narvales en aguas poco profundas. El equipo está sobrecogido. Uno de los criaderos de los narvales ha sido destruido por completo. Lo que acaba de ser grabado por este equipo nunca se había documentado como comportamiento habitual de las orcas. Es increíble. Es increíble. Un único narval intenta huir. Pero, exhausto tras la persecución, no durará mucho. Poco después, el equipo de grabación captura a una orca arrastrando al último superviviente bajo el agua. No recuerdo que haya registros Inuit sobre depredación, sobre este tipo de comportamiento. Tras haberlo visto ahora, tiene lógica. Son unas imágenes increíbles. Parece que el varón más grande se queda un poco rezagado porque su tamaño puede crearle algún problema en aguas poco profundas. Pero está claro que participa del banquete. Bajo el agua, las orcas están destrozando al narval. Parece ser que el grupo entero comparte el botín. Las orcas necesitan la proteína de la carne para poder crecer. Mientras que los adultos van a por la grasa para tener reservas de energía. Las orcas han averiguado cómo cazar narvales. Han inventado una táctica concreta para esta presa ártica. Es la primera vez que veo este tipo de imágenes. Es increíble. Es exactamente el tipo de cosas que queríamos documentar. Mientras las orcas se aprovechan de estas aguas libres de hielo, el antiguo rey del Ártico lo pasa mal esta época del año. Sin una plataforma de hielo para cazar, encontrar comida le resulta difícil. Y las alternativas escasean. Para sobrevivir a esta época, algunos osos polares recurren a comer algas. Esto les proporciona una base importante de minerales, pero no es alimentación para un animal cuya dieta se basa en grandes cantidades de grasas. Es una cosa de poca. Depende del hielo. Cuanto más hielo se pierda, peor para los osos polares. Y en contraste, cuanto más agua haya, mejor para las orcas. Así que en cuanto a los depredadores dominantes, creemos que se está produciendo un cambio. El Ártico, especialmente en las zonas del sur, está pasando a ser un hábitat de aguas abiertas, donde las orcas serán los depredadores principales, y los osos polares tendrán muchos problemas. La cuestión es si los osos polares podrán adaptarse a unos cambios tan inmensos en su hábitat. En el caso de las orcas, las aguas abiertas sencillamente les proporcionan mayores oportunidades. Unas rutas antaño inaccesibles hacia el Ártico Oriental están comenzando a abrirse ahora, permitiendo a las orcas entrar libremente en estas aguas. Cuando llegan al Ártico, vienen desde muy lejos, han realizado una migración muy larga y están hambrientas, aquí persiguen a sus presas y comienzan a alimentarse. Creemos que se alimentan mucho durante el verano para coger grasa y almacenarla para poder sobrevivir al invierno cuando hay menos comida disponible. Pero la zona a la que van depende del hielo marino. Esta es una zona que en el pasado tenían restringida porque en el verano antes había hielo, pero esto está cambiando. Ahora tenemos aguas abiertas hasta el archipiélago canadiense, lugares que antaño contenían hielo en verano. Por lo tanto ya se han avistado orcas mucho más al oeste de lo que jamás habíamos registrado. Es como si las orcas del Ártico canadiense oriental se estuvieran expandiendo y su inmenso patio de recreo está ahora disponible para que se desplacen durante los meses de verano y se están aprovechando de eso. Y teniendo zonas tan enormes para cazar, las orcas no solo persiguen narvales. También tienen la oportunidad de entrar en contacto con presas más grandes. Ballenas boreales. El doble de grandes que las orcas. El mamífero salvaje más longevo del planeta. Puede llegar a pesar hasta 100 toneladas. Solo las ballenas azules las superan en tamaño. Pero incluso estos gigantes son sus objetivos. Como parte de su investigación ártica, el equipo de Steve Ferguson también ha estado trabajando con estas ballenas, fotografiándolas y tomando muestras para averiguar más sobre su existencia ártica. Estas inofensivas biopsias les proporcionan información sobre dónde pasa su vida una ballena del Ártico o sobre dónde va en busca de comida. Pero estas ballenas también están revelando por primera vez lo que pasa cuando se encuentran con las orcas. Marcamos unas ballenas boreales la primavera pasada y las orcas han acabado llegando a la zona donde se encontraban estas ballenas. Por lo tanto, había mucho interés en ver su reacción. Este mapa muestra los movimientos de las orcas en rojo y el de las ballenas boreales en amarillo. Hemos averiguado que las ballenas boreales se separan de las orcas. De algún modo saben dónde están. No sabemos si son capaces de oírlas o si se encontraron con algunas. Sabemos que su sentido del oído abarca grandes distancias y que las orcas tratan de ser silenciosas. Pero a veces también celebran cuando cazan un animal y eso pudo haberlas delatado. Pero está claro que vemos un movimiento dramático de las ballenas boreales hacia la costa. No nos extrañaría que fueran a protegerse bajo esos bloques de hielo. Sabemos que las orcas evitan el hielo y parece que las ballenas boreales se aprovechan de ese hecho. Se esconden bajo el hielo marino cerca de la costa. Es una buena forma de reducir el riesgo de que las orcas las encuentren. Pero hay pruebas irrefutables que muestran lo buenas que son las orcas cazando ballenas boreales. Cuando Natalie comenzó su investigación le entregaron casi 6.000 fotos de ballenas boreales. Algunas de ellas tenían unas cicatrices atroces en sus colas que Natalie reconoció inmediatamente. Las fotos mostraban la cola de una ballena boreal en la que había marcas de dientes. Sabemos que fueron provocadas por orcas porque estas marcas se han visto en diferentes especies y en diferentes zonas. Hemos estudiado especímenes de museos de orcas y medido el espacio entre sus dientes y las hemos comparado con las marcas de las colas de las ballenas boreales. Estas marcas son evidentes pero estas ballenas heridas fueron las que lograron sobrevivir a los ataques de las orcas. Encontramos muy pocos ballenatos con cicatrices en comparación con los adultos por lo que creemos que las orcas tienen mucho más éxito a la hora de cazar individuos jóvenes. Y las orcas utilizan esta técnica por todo el mundo. En California son expertas cazadoras de ballenas grises. Trabajando en grupo separan a la madre para poder capturar a su cría. Las orcas son unas grandes cazadoras. He oído historias de ellas cazando ballenas boreales en grupo. Dos individuos se cuelgan de las aletas y de la cola. El resto intenta ahogarla tapando su espiráculo y se turnan para hacer eso. Estas fotos muestran claramente que las orcas van a por las ballenas boreales hembra y sus crías. Las boreales hembra protegen a sus crías. Los Inuit lo han observado. Sucede lo mismo con las ballenas grises o las jorobadas. Las hembras protegen a sus crías durante los ataques de las orcas. El verano ártico siempre ha sido totalmente opuesto al invierno. Pero es la velocidad del cambio que se ha producido ahora y que se producirá a lo largo de las próximas décadas lo que acabará transformando esta parte del mundo. y no solo son las orcas las que se están beneficiando. Muchas especies se están desplazando al norte hacia un ártico más cálido. El invasor zorro rojo está comenzando a hacer su aparición en una zona habitada por el zorro ártico. El más agresivo zorro rojo ya está superando a su primo ártico en busca de alimentos. Según parece el ártico comienza a ser el hogar de cada vez más especies. El capelán y el bacalao común especies que tienen su hábitat mucho más al sur se están desplazando al norte. Las especies adaptadas al hielo están perdiendo la batalla y están siendo sustituidas por otras adaptadas a un mundo más cálido. Unos estudios bien documentados nos sugieren que en unas pocas décadas aquí no habrá hielo durante el verano. ¿Qué pasará con los osos polares? ¿Cómo podrán sobrevivir a un cambio tan dramático? Vemos menos hielo. Vemos menos hielo. Cada vez es menos grueso y parece que desaparece durante un mayor periodo de tiempo en verano. Y este tipo de progresión se va acelerando. Cada vez se acerca más el momento en el que el hielo ártico habrá desaparecido totalmente durante el verano. Justo en el momento en el que los osos polares necesitan más comida se produce un acontecimiento que puede ayudarlos. Este es el río George en el norte de Quebec el hogar de una de las grandes migraciones del Ártico la trucha ártica. Las truchas no pueden sobrevivir en las gélidas aguas saladas. Por tanto tras alimentarse todo el verano en el mar comienzan un épico viaje tierra adentro para aparearse. Pero antes tendrán que superar muchos obstáculos. las gélidas no pueden así . El tomo en la de las gélidas y la madre se usa something y se deux son el y el es Una vez que llegan a su zona de apareamiento, unas corrientes cálidas les proporcionan las condiciones necesarias para evitar que sus huevas se congelen. Y todo esto sucede justo cuando los osos polares de esta zona van en busca de comida. Su habilidad para encontrar alimentos en verano es crucial para su supervivencia. Ojalá fueran capaces de capturar peces igual que hacen sus parientes los osos grizzlies con tanto éxito un poco más al sur. Esto no se parece en nada a su helada plataforma de caza. Aquí necesitan técnicas nuevas. Algunas más acertadas que otras. Resulta raro ver a osos polares alimentándose de truchas. Esto nunca había sido grabado con anterioridad. Este comportamiento muestra que algunos osos polares son capaces de adaptarse a un ártico cambiante. Pero aún está por ver si serán capaces de conseguir suficiente comida con sus dietas estivales para sobrevivir a un cada vez más grande periodo libre de hielo. Para el equipo que estudia a las orcas, este ha sido un verano extraordinario. Ha resultado ser el más exitoso desde el comienzo del proyecto demarcado hace cinco años. Las orcas se han desplazado más de 4.000 kilómetros en ocho semanas consumiendo una gran cantidad de alimentos por el camino. Esto no es lo que esperábamos ver. Estos cambios produciéndose de arriba a abajo. Que las orcas pudieran ser un depredador tan dominante que diera como resultado la muerte de muchas otras especies de ballenas de poblaciones sureñas. Este puede ser el futuro cambio de distribución. Tal vez los narvales y las belugas acaben desplazándose mucho más al norte, hacia los polos. No tienen por qué hacerlo necesariamente. Pero los individuos que se queden más al sur, tal vez, sufran una depredación por parte de las orcas que les impida mantener su nivel de población. A medida que el hielo se va retirando cada vez más, su llegada aquí cada año no solo se irá adelantando, sino que su presencia se irá alargando. Esto es lo que más tememos del futuro. A medida que el hielo marino vaya desapareciendo, las presas irán perdiendo sus medios de evitar la depredación. Un mamífero marino dominante en el resto de los océanos también ha logrado dominar este. Este depredador es un símbolo del cambiante ártico. Y este cambio no solo afecta a su vida salvaje. Este es un grave problema para los Inuit. Ellos dependen de las ballenas adaptadas al hielo y de las focas como alimento. También es un tema cultural. La caza es muy importante para ellos. No creo que sean capaces de cazar estas nuevas especies. Esto podría suponer un gran cambio en su estilo de vida. Y es algo a tener en cuenta para un futuro. A medida que los cambios se vayan desarrollando, nos haremos una idea de lo que puede suceder, pero habrá sorpresas. Sucederán más cosas de las esperadas. Pero hay Inuit que consideran beneficiosa la presencia de orcas en la zona. Nos gusta cazar narvales. Y las orcas provocan que se acerquen a la costa. Lo que nos facilita la caza. Está bien tener a las orcas cerca para que nos ayuden a cazar. Pero aún está por ver hasta cuándo serán consideradas como un animal beneficioso. Quedan muy pocos lugares en la Tierra donde podamos ver cambios tan profundos como los que estamos presenciando ahora en el Ártico. El futuro de este mundo a helado ahora vende de un hilo. Este lugar seguirá sorprendiéndonos. Al igual que muchas otras historias del Ártico moderno, nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará esta. Este año, el equipo recibirá la ayuda de Charlie y de otros Inuit. Han visto orcas en esta misma zona y en esta época concreta del año. Así que tanto equipo de grabación como científicos confían en tener éxito este verano. El equipo parte de Pony Inlet, en la costa norte de la isla de Baffin. Se dirigen hacia el oeste con la esperanza de estar en el lugar adecuado cuando pasen las orcas. Con cientos de kilómetros por recorrer y la posibilidad de que las orcas puedan aparecer en cualquier momento, todo el mundo está en alerta constante. ayudados por las actualizaciones regulares de otros cazadores Inuit. Utilizarán unas ballestas para colocar los marcadores GPS a las orcas sin causarles daños. Si tienen éxito, estos marcadores deberían permitir al equipo localizar sus movimientos durante unos tres meses. Este año han tenido suerte en su primer día. Las orcas realizan una entrada espectacular. sufrá, sufrá, sufrá. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para poder marcar a las orcas deben acercarse lo máximo posible. La, la, la 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 ola. Ha sido un día fantástico para que haya estado trabajando con estas ballenas, fotografiándolas y tomando muestras para averiguar más sobre su existencia ártica. Estas inofensivas biopsias les proporcionan información sobre dónde pasa su vida una ballena del Ártico o sobre dónde va en busca de comida. Pero estas ballenas también están revelando por primera vez lo que pasa cuando se encuentran con las orcas. Marcamos unas ballenas boreales la primavera pasada y las orcas han acabado llegando a la zona donde se encontraban estas ballenas. Por lo tanto, había mucho interés en ver su reacción. Este mapa muestra los movimientos de las orcas en rojo y el de las ballenas boreales en amarillo. Hemos averiguado que las ballenas boreales se separan de las orcas. De algún modo saben dónde están. No sabemos si son capaces de oírlas o si se encontraron con algunas. Sabemos que su sentido del oído abarca grandes distancias y que las orcas tratan de ser silenciosas. Pero a veces también celebran cuando cazan un animal y eso pudo haberlas delatado. Pero está claro que vemos un movimiento dramático de las ballenas boreales hacia la costa. No nos extrañaría que fueran a protegerse bajo esos bloques de hielo. Sabemos que las orcas evitan el hielo y parece que las ballenas boreales se aprovechan de ese hecho. Se esconden bajo el hielo marino cerca de la costa. Es una buena forma de reducir el riesgo de que las orcas las encuentren. Pero hay pruebas irrefutables que muestran lo buenas que son las orcas cazando ballenas boreales. Cuando Natalie comenzó su investigación le entregaron casi 6.000 fotos de ballenas boreales. Algunas de ellas tenían unas cicatrices atroces en sus colas que Natalie reconoció inmediatamente. Las fotos mostraban la cola de una ballena boreal en la que había marcas de dientes. Sabemos que fueron provocadas por orcas porque estas marcas se han visto en diferentes especies y en diferentes zonas. Hemos estudiado especímenes de museos de orcas y medido el espacio entre sus dientes y las hemos comparado con las marcas de las colas de las ballenas boreales. Estas marcas son evidentes pero estas ballenas heridas fueron las que lograron sobrevivir a los ataques de las orcas. Encontramos muy pocos ballenatos con cicatrices en comparación con los adultos por lo que creemos que las orcas tienen mucho más éxito a la hora de cazar individuos jóvenes. Y las orcas utilizan esta técnica por todo el mundo. En California son expertas cazadoras de ballenas grises. Trabajando en grupo separan a la madre para poder capturar a su cría. Las orcas son unas grandes cazadoras. He oído historias de ellas cazando ballenas boreales en grupo. El calentamiento de las aguas suele afectar primero a los organismos de la base de la cadena alimenticia lo cual a su vez ejerce un fuerte impacto en la dieta de los animales de jerarquía superior. Pero aquí no sucedió eso. Los cambios comenzaron en la cima de la cadena, no en la base. Las orcas parecen estar cambiando por completo la ecología ártica. Reconocimos a la orca como un depredador superior que de repente estaba realizando inmensos cambios en el Ártico canadiense. Esto no lo pudimos predecir desde un principio, pero ahí estaba justo delante de nosotros. El equipo de Steve empezó a interesarse en los informes de primera mano de los avistamientos de orcas que les llegaban. Desde entonces han entrevistado a más de 100 cazadores inuit en más de 10 comunidades y han obtenido una mina de oro de información. Charlie Inúdac ha vivido toda su vida en esta parte del Ártico y es uno de los mejores cazadores de la región. El año pasado salimos de caza en busca de narvales. Estábamos sentados en un campamento y pronto inmensas cantidades de narvales comenzaron a acercarse a la costa. Poco después, vimos un grupo de orcas. Había seis o siete. Comenzamos a recoger nuestros equipos y seguimos a las orcas. Sabíamos que capturaríamos algún narval si las seguíamos. Los narvales siempre han constituido una parte fundamental de la dieta de los inuit. Su piel contiene grandes cantidades de la esencial vitamina C. Estos últimos veranos, Charlie ha visto pruebas irrefutables de que las orcas también están cazando y alimentándose de narvales. Y esto se vio reprendado por primera vez durante el verano de 2013, cuando el hijo de Charlie logró capturar estas imágenes de las orcas en acción. Cuando llegamos a la zona donde estaban los narvales, las orcas ya habían matado a algunos. Los siguientes días, las orcas se quedaron en la misma zona, cazando y comiéndose muchos narvales. Estas imágenes son probablemente las primeras que se hayan captado sobre la caza de narvales por parte de orcas en esta zona del Ártico. En grupo separan a la madre para poder capturar a su cría. Las orcas son unas grandes cazadoras. He oído historias de ellas cazando ballenas boreales en grupo. Dos individuos se cuelgan de las aletas y de la cola. El resto intenta ahogarla tapando su espiráculo y se turnan para hacer eso. Estas fotos muestran claramente que las orcas van a por las ballenas boreales hembra y sus crías. Las boreales hembra protegen a sus crías. Los Inuit lo han observado. Sucede lo mismo con las ballenas grises o las jorobadas. Las hembras protegen a sus crías durante los ataques de las orcas. El verano ártico siempre ha sido totalmente opuesto al invierno. Pero es la velocidad del cambio que se ha producido ahora y que se producirá a lo largo de las próximas décadas lo que acabará transformando esta parte del mundo. Y no solo son las orcas las que se están beneficiando. Muchas especies se están desplazando al norte hacia un ártico más cálido. El invasor zorro rojo está comenzando a hacer su aparición en una zona habitada por el zorro ártico. El más agresivo zorro rojo ya está superando a su primo ártico en busca de alimentos. Según parece el ártico comienza a ser el hogar de cada vez más especies. El capelán y el bacalao común, especies que tienen su hábitat mucho más al sur, se están desplazando al norte. Las especies adaptadas al hielo están perdiendo la batalla y están siendo sustituidas por otras adaptadas a un mundo más cálido. Unos estudios bien documentados sugieren que en unas pocas décadas, aquí, no habrá hielo durante el verano. ¿Qué pasará con los osos polares? ¿Cómo podrán sobrevivir a un cambio tan dramático? Vemos menos hielo. Cada vez es menos grueso y parece que desaparece durante un mayor periodo de tiempo en verano. Y este tipo de progresión se va acelerando. Cada vez se acerca más el momento en el que el hielo ártico habrá desaparecido totalmente durante el verano. Es un grupo cazador implacable, listo para actuar. Trabajando juntas, parecen estar dirigiendo a los narvales hacia la costa. Las orcas, como depredadores, suelen estar en silencio porque sus presas pueden oírlas. Pero en cuanto las han descubierto, pueden empezar a utilizar la comunicación para coordinar sus actividades. Pero lo que hacen ahora las orcas supone una gran sorpresa para Steve. Embistiendo contra la playa, el grupo de 20 orcas acorrala a los narvales en aguas poco profundas. El equipo está sobrecogido. Uno de los criaderos de narvales ha sido destruido por completo. Lo que acaba de ser grabado por este equipo nunca se había documentado como comportamiento habitual de las orcas. Es increíble. Es increíble. Un único narval intenta huir. Pero, exhausto tras la persecución, no durará mucho. Poco después, el equipo de grabación captura a una orca arrastrando al último superviviente bajo el agua. No recuerdo que haya registros Inuit sobre depredación, sobre este tipo de comportamiento. Tras haberlo visto ahora, tiene lógica. Son unas imágenes increíbles. Parece que el varón más grande se queda un poco rezagado porque su tamaño puede crearle algún problema en aguas poco profundas. Pero está claro que participa del banquete. Bajo el agua, las orcas están destrozando al narval. Parece ser que el grupo entero comparte el botín. Las crías necesitan la proteína de la carne para poder crecer. Mientras que los adultos van a por la grasa para tener reserva. En el caso de las orcas, las aguas abiertas sencillamente les proporcionan mayores oportunidades. Unas rutas antaño inaccesibles hacia el Ártico Oriental están comenzando a abrirse ahora, permitiendo a las orcas entrar libremente en estas aguas. Cuando llegan al Ártico, vienen desde muy lejos. Han realizado una migración muy larga y están hambrientas. Aquí persiguen a sus presas y comienzan a alimentarse. Creemos que se alimentan mucho durante el verano para coger grasa y almacenarla para poder sobrevivir al invierno cuando hay menos comida disponible. Pero la zona a la que van depende del hielo marino. Esta es una zona que en el pasado tenían restringida porque en el verano antes había hielo, pero esto está cambiando. Ahora tenemos aguas abiertas hasta el archipiélago canadiense, lugares que antaño contenían hielo en verano. Por lo tanto ya se han avistado orcas mucho más al oeste de lo que jamás habíamos registrado. Es como si las orcas del Ártico canadiense oriental se estuvieran expandiendo y su inmenso patio de recreo está ahora disponible para que se desplacen durante los meses de verano y se están aprovechando de eso. Y teniendo zonas tan enormes para cazar, las orcas no solo persiguen narvales. También tienen la oportunidad de entrar en contacto con presas más grandes. Ballenas boreales, el doble de grandes que las orcas. El mamífero salvaje más longevo del planeta. Puede llegar a pesar hasta 100 toneladas. Solo las ballenas azules las superan en tamaño. Pero incluso estos gigantes son sus objetivos. Como parte de su investigación ártica, el equipo de Steve Ferguson también ha estado trabajando con estas ballenas, fotografiándolas y tomando muestras para averiguar más sobre su existencia ártica. Estas inofensivas biopsias les proporcionan información sobre dónde pasa su vida una ballena del Ártico o sobre dónde va en busca de comida. Pero estas ballenas también están revelando por primera vez lo que pasa cuando se encuentran con las orcas. Marcamos unas ballenas boreales la primavera pasada y las orcas han acabado llegando a la zona donde se encontraban estas ballenas. Por lo tanto, había mucho interés en ver su reacción. Este mapa muestra los movimientos de las orcas en rojo y el de las ballenas boreales en amarillo. Hemos averiguado que las ballenas boreales se separan de las orcas. De algún modo saben dónde están. No sabemos si son capaces de oírlas o si se encontraron con algunas. Sabemos que su sentido del oído abarca grandes distancias y que las orcas tratan de ser silenciosas. Pero a veces también celebran cuando cazan un animal y eso pudo haberlas delatado. Pero está claro que vemos un movimiento dramático de las ballenas boreales hacia la costa. No nos extrañaría que fueran a protegerse bajo esos bloques de hielo. Este oso ha tenido éxito. Conseguir suficiente comida en esta época del año es esencial para sobrevivir a los magros veranos árticos. Todos los animales que aquí habitan dependen del hielo. Especialmente los osos polares. Pero unos dramáticos cambios están alterando por completo el océano ártico. Ahora mismo esta es una de las regiones de la Tierra que más rápido se calientan. Y se derrite a una velocidad sobrecogedora. Grandes fragmentos del ártico que antaño estaban congelados todo el año ahora están libres de hielo durante el verano. Hay diversas teorías sobre lo mucho que está cambiando esta zona. Pero ahora todas están de acuerdo en que en los últimos 30 años se han perdido más o menos el 40% del hielo estival. Y sin hielo marino durante todo el año, los osos polares empiezan a pasar hambre. En un desesperado intento por conseguir alimento, algunos osos consumen valiosísima energía escalando inclinadas cuestas para llegar a los nidos de los araos. Se precisa mucha energía para llegar a estas aves y a menudo no obtienen recompensa. Pero esta no solo es una historia sobre el derretimiento del hielo marino. En tierra firme los efectos del calentamiento también son alarmantes. La tundra ártica está recubierta por una capa de suelo congelado permitiendo que solo los alces, líquenes y algunas hierbas sobrevivan en esta zona. Pero a medida que van aumentando las temperaturas, parte de esta tierra congelada se está derritiendo, permitiendo que crezcan algunos árboles, en ocasiones con dramáticos resultados. En el lejano Ártico Occidental, con cientos de kilómetros por recorrer y la posibilidad de que las orcas puedan aparecer en cualquier momento, todo el mundo está en alerta constante, ayudados por las actualizaciones regulares de otros cazadores inuit. Utilizarán unas ballestas para colocar los marcadores GPS a las orcas sin causarles daños. Si tienen éxito, estos marcadores deberían permitir al equipo localizar sus movimientos durante unos tres meses. Este año han tenido suerte en su primer día. Las orcas realizan una entrada espectacular. Para poder marcar a las orcas deben acercarse lo máximo posible. Ha sido un día fantástico para el equipo. No solo han encontrado y marcado a las orcas, sino que el equipo de grabación también ha logrado registrar su presencia aquí por primera vez. Todo ha sucedido muy rápido. Cuando subí, pude ver todas las orcas a nuestro alrededor, pero luego nos centramos en el macho. Queríamos saber dónde estaba y hacia dónde iba. Fue increíble. Recuerdo estar sentada allí arriba y ver una hembra o un macho joven salir a la superficie y al macho más grande acercarse por detrás y dije, Cory está ahí, va a aparecer por detrás, en un lugar perfecto. Ha sido genial localizarle y saber que iba a hacer su aparición. Durante los dos días siguientes, el equipo logró marcar cinco orcas y hacer biopsias y fotografiar a gran parte del grupo. Pero estas ballenas también están revelando por primera vez lo que pasa cuando se encuentran con las orcas. Marcamos unas ballenas boreales la primavera pasada y las orcas han acabado llegando a la zona donde se encontraban estas ballenas. Por lo tanto, había mucho interés en ver su reacción. Este mapa muestra los movimientos de las orcas en rojo y el de las ballenas boreales en amarillo. Hemos averiguado que las ballenas boreales se separan de las orcas. De algún modo saben dónde están. No sabemos si son capaces de oírlas o si se encontraron con algunas. Sabemos que su sentido del oído abarca grandes distancias y que las orcas tratan de ser silenciosas. Pero a veces también celebran cuando cazan un animal y eso pudo haberlas delatado. Pero está claro que vemos un movimiento dramático de las ballenas boreales hacia la costa. No nos extrañaría que fueran a protegerse bajo esos bloques de hielo. Sabemos que las orcas evitan el hielo y parece que las ballenas boreales se aprovechan de ese hecho. Se esconden bajo el hielo marino cerca de la costa. Es una buena forma de reducir el riesgo de que las orcas las encuentren. Pero hay pruebas irrefutables que muestran lo buenas que son las orcas cazando ballenas boreales. Cuando Natalie comenzó su investigación le entregaron casi 6.000 fotos de ballenas boreales. Algunas de ellas tenían unas cicatrices atroces en sus colas que Natalie reconoció inmediatamente. Las fotos mostraban la cola de una ballena boreal en la que había marcas de dientes. Sabemos que fueron provocadas por orcas porque estas marcas se han visto en diferentes especies y en diferentes zonas. Hemos estudiado especímenes de museos de orcas y medido el espacio entre sus dientes y las hemos comparado con las marcas de las colas de las ballenas boreales. Estas marcas son evidentes pero estas ballenas heridas fueron las que lograron sobrevivir a los ataques de las orcas. Encontramos muy pocos ballenatos con cicatrices en comparación con los adultos por lo que creemos que las orcas tienen mucho más éxito a la hora de cazar individuos jóvenes. Y las orcas utilizan esta técnica por todo el mundo. En California son expertas cazadoras de ballenas grises. Trabajando en grupo separan a la madre para poder capturar a su cría. Las orcas son unas grandes cazadoras. He oído historias de ellas cazando ballenas boreales en grupo. Dos individuos se cuelgan de las aletas y de la cola. El resto intenta ahogarla tapando su espiráculo y se turnan para hacer eso. Estas fotos muestran claramente que las criaderos de narvales. Aún las tenemos. Siguen ahí. En la distancia aparece un grupo de narvales nadando a gran velocidad cerca de la costa. Y no muy lejos detrás. Las orcas claramente en modo caza. Steve está sorprendido por lo que ve. La presa tiene que hacer algo distinto. No lograrán nadar más rápido que las orcas. Los narvales se acercan a la costa y nadan rápidamente haciendo desesperadamente todo lo que pueden por alejarse de las orcas. Es increíble lo cohesionado que es el comportamiento de los narvales. Tal vez no sea la mejor estrategia, pero creo que cuanto más miedo tienes, es cuando más te acercas a tu compañero. Parece ser que la única esperanza de los narvales radica en la seguridad del gran grupo. Seguro que estarán aterrorizados. Este es el depredador más aterrador, desde el Tiranosaurus Rex. Los movimientos de las orcas están organizados y coordinados. Este es un grupo cazador implacable, listo para actuar. Trabajando juntas, parecen estar dirigiendo a los narvales hacia la costa. Las orcas, como depredadores, suelen estar en silencio porque sus presas pueden oírlas. Pero en cuanto las han descubierto, pueden empezar a utilizar la comunicación para coordinar sus actividades. Pero lo que hacen ahora las orcas supone una gran sorpresa para Steve. Envistiendo contra la playa, el grupo de 20 orcas acorrala a los narvales en aguas poco profundas. El equipo está sobrecogido. Uno de los criaderos de narvales ha sido destruido por completo. Lo que acaba de ser grabado por este equipo nunca se había documentado como comportamiento habitual de las orcas. Es increíble. Es increíble. Un único narval intenta huir. Lo congelado permitiendo que solo los alces, líquenes y algunas hierbas sobrevivan en esta zona. Pero a medida que van aumentando las temperaturas, parte de esta tierra congelada se está derritiendo, permitiendo que crezcan algunos árboles, en ocasiones con dramáticos resultados. En el lejano Ártico Occidental, en el verano de 2008, se produjo el primer incendio forestal registrado en esta zona. Esto sucedió en una región donde los dialectos inuit locales ni siquiera tienen una palabra para incendio forestal. En septiembre de 2012, la capa de hielo estival ártico descendió hasta cotas inimaginables. El mundo de los osos polares desaparece bajo sus patas. Y al desaparecer, emergen historias que insinúan que el mamífero marino más poderoso está empezando a aprovecharse. Hasta hace poco, el hielo marino había mantenido a este depredador lejos del Ártico. Su inmensa aleta dorsal no puede atravesar el hielo. Pero esa barrera va desapareciendo cada vez más. Y este no es un depredador normal y corriente. Armado con el segundo cerebro más inteligente de los mamíferos marinos y con la habilidad de aprender, las orcas son unos animales increíblemente inteligentes y sociales. Los primeros informes llegaron a través de los inuit, los nativos de esta zona. Sam Omik y Gamelik y Lukisak han sido testigos de la presencia de ballenas asesinas en esta zona. Ahora hay muchas más orcas. En el pasado las veíamos, tal vez, durante el verano. Ahora las vemos en muchas más ocasiones. Los inuit invierten mucho tiempo cazando en el mar. Y sus experiencias de primera mano comenzaron a arrojar algo de luz sobre este depredador marino. Sabemos que se alimentan de focas y narvales. Y, como son depredadores, al igual que nosotros, probablemente se comerán cualquier cosa que puedan llevarse a la boca. Para los inuit de esta zona, el verano ártico se encuentra en el mar.